¿Quién será de mi poder? Está fuera de mi control No es mi signo, mi terror nocturno ¿Dónde estás? ¿Quién me va a salvar? ¡Haz, me voy! ¿Dónde está el corazón? Me mantiene quieto, me recuerdo cada noche, las cosas que detesto, me lleva hasta el foso, me empujo hasta el fondo y me hace perder el fallo. Entre mis sueños, la presión del tiempo, cae sobre mi pecho, bajando mis pulmones y me deja sin aliento, seduce a un fantasma, enfriaga a un morfeo, encuentro cualquier excusa para arrematar mi sueño. ¿Dónde? ¿Dónde está mi futuro? ¿Quién me va a salvar? ¿Dónde? ¿Dónde está mi futuro? ¿Dónde estás? No estoy hecho por adestión, estoy harto de esperar aquí. Apenas, quieto, apenas duerme. Me esfuerzo por sacar lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Me esfuerzo por sacar lo mejor de mí. Me esfuerzo por sacar lo mejor de mí. Si no haría mucho cargo de mi Warmura, quien lo ha enGermura y que Lessie 2. Gracias.